El diablo Son cincu... Oh, sí, ya lo confirmo Está bien, me guste Tanto por cincuenta acá, es que son combinadas Porque la verdad es que pierdes solamente una Y perdís todo Entonces hay que hacer bien... España Pero weón Si pongo España Me da menos Si pongo España Me da menos, po weón No voy a poner España, me da menos weón Usted elige la primera, yo elijo las otras dos Si funciona, funciona No gana Japón a weón Ya no me interesa, no me interesa Son cincuenta lucas que pierdo por un posible Weón, me hubieran dicho Que Argentina le gana La weón Venca con...